Amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar una pequeña compra que hice, pues no recientemente, ya tiene rato, pero no se las he enseñado. Una compra de unos Vans que de verdad se ven super heavy, super resistentes a casi cualquier cosa. Tenemos dos cajas, pero bueno, en esta ocasión, amigos, hablaremos de los D&T Advanced Prototype. Así es, amigos, aquí tenemos un par bastante bonito. Esto que tenemos aquí son unos Vans que, pues, no se parece nada a un modelo tradicional. Aquí tengo también unos Old School que también me compré, así no mucho. Aquí están los Old School, amiguitos, y aquí están estos D&T. Algo que me gustó bastante es que, digo, de entrada no se parece nada a un modelo tradicional de Vans. Quiero que vean, ahí se ve perfectamente bien la diferencia. A lo mejor el stripe que tiene al costado se parece un poco, pero realmente no es algo, pues, digamos, similar. No es nada igual, y eso fue lo que me encantó. Otra cosa que también me gustó de este modelo, amigos, es el color. A mí me encanta el color rosa, y este modelo que tenemos aquí, de verdad, me gustó muchísimo por el color. Está increíble, luce de maravilla, y los materiales de este me parecieron super premium. Este modelo es muchísimo más heavy, a diferencia de un Old School tradicional. Este, pues, es un zapato más normal, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito de los materiales. Como pueden ver, en la lengüeta dice Trujillo. Esto, pues, es una colaboración que hizo Vans con un skater que se llama Tony Trujillo, el cual se caracteriza por ser bastante heavy en el skate. Oh, diablos. Que se caracteriza por ser bastante heavy en el skate. He aquí el porqué de los materiales y los acabados tan resistentes, tan fuertes, tan rudos que tiene. Vamos a ponerlo nuevamente aquí, ya saben que esto es costumbre, amiguitos. Los zapatos en los costados para rellenar estos hermosos espacios. Aquí vamos a dejarlos. TNT Advance, y de este lado vamos a dejar los Old School, porque son necesarios para este video. Les voy a enseñar algunas diferencias que tienen esos tenis, a diferencia de unos Old School tradicionales, que son sus primos lejanos. De entrada, quiero que vean los materiales que tiene de cerca, quiero que vean. Eso que ven ahí no es gamusa. Lo color como rosa mexicano, así es gamusa, pero la parte blanca es un material que se llama Duracap. Es un material sumamente rugoso. Yo me imagino que esto es para aguantar más una onda del skate. Ya saben que si haces trucos en un skate, es más fácil que desgastes unos tenis justamente de esta parte. Y esto me pareció un detalle muy peculiar. O sea, de verdad se siente como rugoso, fuerte. Creo que no te los vas a acabar tan rápido si es que patinas. Esta es la impresión que me da, amigos. Y me gustó bastante, digo, el que tuviera esta combinación tan curiosa de colores es una maldita locura. Algo que también los caracteriza al ser una versión pro de unos Vans tradicionales. Esto del branding que tiene, ya que como saben, en la parte trasera Vans pone una pequeña aplicación como de goma. La cual pues dice Vans, pero esta viene como texturizada. Digo, a simple vista se alcanzan a ver los acabados como más premium. Quiero que vean. Estos son los Trujillo, amigos. Y estos son unos Old School tradicionales. Ya vieron la gran diferencia. Esto viene con textura, el color rosita. Y el otro pues nada más viene ahí como un estampado ahí bastante curioso. Creo que no se alcanza a ver ahí a simple vista. Pero abajo de que dice Vans dice Pro. Y esto me gustó bastante. La verdad es que le da una sensación bastante premium. Digo, es algo que no se ve en unos Old School tradicionales. La verdad es que los estuve probando como vieron en el video. Yo no soy skate ni me dedico al skate. Además mi tabla es de Long. Es para hacer pues algo muchísimo más relax a diferencia del skate. Y se siente la diferencia, claro. Si se siente un poco la diferencia. No patino como patinaba antes. Pero algo que también caracteriza mucho a este par. Es que son Ultra Cush 3D. Es como un soporte el cual absorbe los golpes. Si es que patinas, si haces solis. Si es que haces trucos bastante cool. Pues tenemos esta plantilla. La cual nos proporciona algunas capas de material para poder soportar los golpes. Ya saben, cuando caes de la tabla. Cuando haces este tipo de cosas, ¿no? Les repito, mi tabla es para hacer Longboard. Es diferente al skate. Y sentí la diferencia, pues. La verdad es que no la sentí del todo. Porque no se necesitan hacer como trucos tan extremos en la long. A diferencia del skate. Entonces, ¿se siente más rico? Si se siente un poco más rico. Pero no es cosa del otro mundo. Por ejemplo, a diferencia de estos Old School que tengo. La sensación cuando pisas. Si es completamente distinta. Ya que sientes que estás a ras del suelo. Es algo que caracteriza mucho a los bands. Es la misma suela que podemos ver en unos Authentic. Realmente no es como la gran cosa. Y esta sí, amiguitos. Como que sientes un poco más de soporte. Y eso me gustó. No te da la sensación de tener unos tenis como tradicionales. Algo que se te pueda acabar de inmediato. Eso está de maravilla, de verdad. Tenemos gamusa color rosita. Gamusa color negro. En la punta. Quiero que vean ahí. Se ve bastante cool. Ya están pisados, amigos. Estos tenis ya tienen como dos o tres puestas. Y me gustó. La verdad es que la sensación de confort. Pues es relativamente buena. Y además en la parte del costado podemos ver un pequeño acabado que dice Duracap. Ahí justamente en la goma color blanco dice Duracap. Son detalles, detalles muy minuciosos. Que no tienen unos bands como tradicionales. Como los old school que tenemos aquí al lado. Algo que también me gustó es la parte de la suela. Band se caracteriza por la famosísima suela tipo waffle. Bueno, veamos. En estos old school pues es bastante normal. Como pueden ver. Es la que ya todo el mundo conoce. Pero en estos amigos quiero que vean. Es como un tanque de guerra. Es como una suela de unos tenis blindados. Se ve increíble. Créanme que en este aspecto se lleva muchísimo a unos tenis tradicionales. Toda la suela es como si viniera con un super waffle reforzado. Y la verdad es que se siente de inmediato la diferencia. Cuando pisas te da esa sensación de no ser unos tenis como tan frágiles. ¿Me entienden? Seguramente ustedes tienen un par de estos. Porque esto se volvió como un básico para el guardarropa de cualquier persona. Y cabe recalcar que la suela pues se siente normal. Digamos, pisas. Y bueno, puedes hacerle al tenis así, ¿no? Digamos. Y este como que cuesta más trabajo, ¿saben? No lo doblas como tan fácilmente. Y eso te da una sensación de unos tenis súper rudos, súper heavys. O sea, yo los compré porque lucen bastante cool. El colorway que tenemos aquí me encantó. De verdad, creo que tengo varios outfits. Los cuales pueden resultar de súper maravilla con esto que tenemos aquí. En la parte interna de unos old school tradicionales. Podemos observar nuevamente esta aplicación del Stripe de la parte interna. Pero en este, ¿no amigos? ¿Qué podemos observar en este? En este tenemos una pequeña malla color blanco. Que aparentemente también creeríamos que es Duracap. Este material como duro, pero no. Esto es una malla la cual permite una ventilación de verdad de otro nivel. Esto sí lo pude sentir cuando iba arriba de la tabla. Ya que cuando patinas y sientes el aire venir. Sentí perfectamente un cambio en cuanto a la ventilación por esta parte. Es una ventilación bastante grande, diría yo. Y eso me encantó. De eso sí, pude notar una diferencia de verdad abismal. A diferencia de un calzado tradicional. Como unos old school que son súper bellos. Pero pues no tienen ese sistema de ventilación. Que podemos observar en estos TNT Advance. Eso también me gustó bastante. Ya que por si fuera poco, tiene estos dos pivotes también. Justamente en la parte de abajo. Los cuales, si ya de por sí sientes. Que se ventilan perfectamente bien. Por toda esta malla translúcida. Que se alcanza a abrir de afuera hacia adentro un poquito. Ya con esto es como guau. O sea, de verdad cuidaron cada detalle de este calzado. Y eso amigos, me encantó. Me hizo muy feliz. No solo estoy comprando un calzado que se ve bonito. Es calzado que te va a durar. Creo que esto les encantaría a los padres, ¿saben? No sé si les ha pasado que cuando eran como que más chavitos. Y tus papás se compraban los tenis. Los papás se preocupan en que te duren más. Y no que se vea tan cool. Esto amiguitos, no solo se ve cool. Esto te va a durar una eternidad. Si es que no te dedicas al skate. Si te dedicas al skate, también van a tener un aguante considerable. Así que creo que estos tenis no solo nos encantarían a nosotros. Bueno, no solo me encantaron a mí. Seguramente también les encantarían a sus papás. Creo que son unos vans que de verdad valieron mucho la pena. Fue una compra muy inteligente. Quiero que me digan aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinan de este par? ¿Les gustó? ¿Lo comprarían o lo tienen? Ya tiene bastante tiempo que salió. Les digo, yo ya lo había comprado. Pero se los mostré apenas ahorita. O simple y sencillamente sería por un old school tradicional. Es un calzado básico, bonito, que luce increíble, amigos. Y también son cómodos. Vaya, pues son bastante cómodos. Creo que estos son como más cómodos. Pero bueno, no le pides nada. Díganme aquí abajo en los comentarios con cuál de los dos se quedaría. El old school tradicional o estos TNT Advance Pro que lucen increíbles. La comodidad y el aguante y los materiales son de otro nivel, amiguitos. Vean nomás, amiguitos. Como los primos lejanos, ¿no? En la parte de abajo les voy a dejar algunos otros reviews que hicimos. Unos Jordan 1 Retro Flight Knit. Que, amigos, me llegó una sorpresa al verlos en persona. Ahí se los voy a dejar aquí abajo o por aquí al ladito. Vayan a ver esos videos. Espero traerles otro review la semana de otros Jordan que compré. Ya que están chulos. Es uno de los pocos calzados en color blanco que tengo. Pero bueno, ya veremos esos Jordan la semana que viene, espero. Suscríbete, like a este video. Sígueme en Instagram. Estoy como Víctor Caballeros. Compártelo también si te encantó. Nos estaremos viendo próximamente, amiguitos. Cuídense. Chao. Espíense, mis tremendos chiquitines. No hay mejor cosa que rosa para los hombres, amigos. De verdad, hay gente que todavía le causa conflicto al usar rosa y ser hombre. Pero bueno, tal vez viven en una caverna o algo así. Este, adiós, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.